Hola, soy Mauricio Flores. Yo ya había hablado de esto en un video, pero a mí me parece tan preocupante que voy a volver a tocar el tema. Y es que, bueno, la última vez que había hablado sobre esto en un video, hablaba de una cifra de 10.000 personas que habían capturado por tener la licencia de conducción suspendida. Hasta este momento y ese video que yo había hecho no ha pasado ni un mes. Un mes después ya eran 33.000 personas capturadas por la policía como si fueran delincuentes, como si hubieran matado a alguien, como si fueran la peor escoria de esta sociedad. 33.000 personas capturadas por la policía en Colombia por tener la licencia de conducción suspendida. ¿Qué es lo delicado en este asunto? Y es lo que yo les voy a explicar. Resulta que, según el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito, se castiga con suspensión de la licencia de conducción la reincidencia. Se considera reincidencia ser dos infracciones en menos de seis meses. Eso significa reincidencia. Y vemos cómo con las fotodetecciones a cualquiera le van haciendo un montón de comparendos sin que ni siquiera se den cuenta y que la gran mayoría de las veces ni siquiera son culpables a quienes le están cargando esos comparendos. Entonces, eso es lo preocupante. Y por otro lado, también que lo preocupante es que están haciendo unas fotodetecciones ilegales y en eso voy a hacer mucho énfasis. Son ilegales, más ilegales que las demás fotodetecciones, porque casi todas son ilegales. Pero estas son más ilegales que las otras por lo siguiente. Resulta que con la ley 1843-2017 y la resolución 718 del año 2018, se supone que cuando usted le van a tomar una fotodetección, debe ser con una cámara fija en un poste. O sea, una cámara que debe estar señalizada, que debe tener unos permisos del Ministerio de Transporte y que debe tener ciertas características como que debe estar calibrada y otros temas. Resulta que, por ejemplo, en Bogotá y en algunas otras ciudades, sobre todo en Cundinamarca también, llegan los agentes de tránsito, como tal, la policía de tránsito, los agentes de tránsito y toman con una cámara de celular. Oigan pues, con una cámara de celular o con una tablet que les están dando y están empezando a poner fotodetecciones con una cámara de esas, sabiendo que esa cámara es completamente ilegal que la utilicen para tomar fotodetecciones. Entonces, les están tomando fotodetecciones ilegales a la gente, no les están notificando la fotodetección entre las personas, ni siquiera se entera que tienen una fotodetección, entonces no pueden pagar con desconto ni pedir audiencia. Y luego le van suspendiendo la licencia de conducción. Resulta que cuando usted le suspende la licencia de conducción, también lo deben notificar. O sea, no solamente la fotodetección, sino que si usted le suspende la licencia, también le tienen que notificar que le suspendieron la licencia de conducción para que usted se pueda defender o, bueno, pueda hacer algo, no sé, pero por lo menos usted le debe notificar que le suspendieron la licencia de conducción para que así usted no siga andando, pues digamos, con la licencia de conducción suspendida. Pero resulta que no, la gente le van poniendo una cantidad de fotodetecciones que no les notifican, ni fuera de eso le van suspendiendo la licencia de conducción y tampoco les notifican. Entonces, salen por ahí y el policía, la gente de tránsito que esté ahí, revisa si está suspendida y resulta que eso se llama fraude a resolución judicial. Entonces, están cogiendo a la gente como si fueran delincuentes, les ponen esposas y los llevan, es que para la URI, los llevan para la fiscalía y les abren un proceso penal que se supone que hay seis años de cárcel que por andar con la licencia de conducción suspendida. Porque eso se llama, es que fraude a resolución judicial. Mientras los ladrones, o sea, ustedes cojan un ladrón por ahí y los llevan a la URI, a la fiscalía y al otro ya lo están soltando. Mientras los que se están robando la plata de Odebrecht, por ejemplo, o esta gente que se robó Reficar, Otobula, bueno, toda esta gente pagan ni cinco años de cárcel, les dan unos cuantos meses de casa por cárcel, pagan una multica, o sea, devuelven la mitad o menos de lo que se robaron y ya salen libres a disfrutasen en Miami la plata que se robaron. En cambio, las personas trabajadoras, honestas, sí las están llevando, digamos, ante la justicia como si fueran los peores delincuentes. Y lo más triste para mí es que parece que a nadie de los poderosos les importa que pase esto, o sea, yo no necesito ningún congresista, ningún político, ni nadie de influencia de Odebrecht hablando sobre este tema y me parece lamentable, o sea, ¿para qué estamos escogiendo los que supuestamente nos representan en el poder? Alguien que saque la cara por nosotros, por Dios, porque eso le puede pasar a cualquiera de nosotros y lo más tan bien grave a mí me parece es que están dejando a un montón de gente sin trabajo, porque gran parte de esas personas y por eso es que va a haber un paro este 26 de septiembre en todo Colombia, yo apoyo ese paro, yo apoyo completamente ese paro porque muchas personas que trabajan en el transporte público como tal lo están dejando sin trabajo, lo están tirando a la indigencia, lo están tirando a la calle porque no les están permitiendo trabajar porque le están suspendiendo la licencia de conducción por fotomultas que nunca les notifican y tampoco les notifican la suspensión de la licencia de conducción. Realmente, si hubiera un grupo de abogados que se dedicara a estudiar este tema, a amortar las demandas respectivas, los que terminan yendo para la cárcel son otros, son los de la Secretaría de Movilidad que están suspendiendo las licencias sin notificar a las personas porque eso es ilegal. Y yo voy a hacer lo posible cuando sea concejal de Medellín para meter a esa clase de delincuentes, a esa parranda de ladrones asquerosos tras las rejas, como ya he logrado, que metan a tres secretarios de tránsito en prisión por corruptos y por ladrones. No nos podemos seguir dejando pisotear. Vamos a parar este, si no estoy mal, este dentista les estaré informando porque muchas familias están quedando sin trabajo y porque no utilizan la policía para capturar a los delincuentes de la calle, a los atracadores, a los ladrones, porque no los utilizan la policía para capturar a todas estas personas que se roban los impuestos, en la plata de Odebrecht, en la plata de Reficar. Es más, el gobierno antes le dio a devolver a los que se robaron la plata de Reficar, es que les iba a devolver una plata, hombre, por Dios, eso es el colmo, eso es el colmo. Los que dejaron caer el puente de Chirajairá, a eso sí no les pasa nada. Pero la gente honesta y trabajadora la están dejando en la física calle y eso no lo podemos permitir. Tenemos que ponerle tate quieta a esta maná de ladrones asquerosos que no utilizan sino a la policía para perseguir a la gente honesta y trabajadora, pero los bandidos sí, no les hacen nada y son intocables. Porque tengo información y pruebas de que muchos de los que llegan ahí al poder, a las alcaldías, lo hacen con apoyo de grupos criminales. Criminales, entonces por eso no tocan a los delincuentes. ¿Cuándo no toman tinta, por favor? Más bien me toca ya porque de pronto dan una plomonía por acá. Entonces, con eso dejo este video. Ahorita va a ser todo eso, otro asunto también muy importante, pero no podemos permitir que esas 33 mil personas las judicialicen, que las metan a la prisión por un error que es del mismo tránsito y no de las personas. Muchísimas gracias. Música 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 Música